Así es Julio, estamos en estos momentos en el centro de la ciudad de Milipilla preguntándoles a las parejas y también a la gente del comercio cómo han vivido este 14 de febrero, Día de San Valentín. Parejas enamoradas, locatarios muy contentos con las ventas y estas son las reacciones que pudimos captar junto a Daniel Arauz en la cámara. Este es el reporte de Cable Noticias. ¿Cómo han estado las ventas el día de hoy, día 14 de febrero, San Valentín? Sí, ha habido hartos movimientos y los clientes que más concurren al local son varones. Varones, se preocupan de elegir bien lo que le quieren regalar a su novia, a su polola, a su señora. De todas las edades, gente adulta y gente joven. En este caso, ¿cuáles son las joyas más solicitadas? De preferencia las cadenas y los colgantes. Todo lo que sea alusivo al Día de los Enamorados, con frases, piden cosas grabadas, lo bueno que nosotros grabamos al instante. Y así, pues cajitas bien presentadas, también alusivas al Día de los Enamorados, como a estos corazones. Pero el preferente de hombres y mujeres es cadenas y colgantes. Respecto al año pasado, ¿cómo han ido las ventas este año? Más lento, pero como todo buen chileno a última hora. Espero que la tarde se suban las ventas, porque ayer también fue la tónica, como lento en el día y después a las 5 ya se disparó. ¿Cómo han ido las ventas el día de hoy, 14 de febrero? Bastante buenas, mucho enamorados. ¿En comparación con el año pasado? Mejor, cada vez hay más enamorados. ¿Qué es lo que ofrece este local? Vemos peluches, tarjetas, ¿qué otra cosa más para los enamorados? Globos del Día del Amor, tenemos dos variedades. Tenemos corazones, donde tú les puedes poner bombones, una ropa íntima. Como puedes ver, tenemos variedades de peluches, o sea, ya nos van quedando súper pocos. Bolsos de regalos, muchas cosas puedes encontrar acá. Y a muy buen precio también, que es lo más importante. ¿Cuál es el regalo más popular, por así decirlo? El peluche que nunca pasa de moda. Siempre el peluche. ¿Y acompañado con alguna tarjeta también? También, pues mira, acá tenemos un caballero que acaba de comprar este peluche para su señora. Y lo va a acompañar con una tarjeta, un globito. ¿Por qué esperar hasta última hora para hacer los regalos para San Valentín? No, es que típico chileno que siempre andamos a última hora corriendo para allá y para acá, pero lo principal es que llegamos con el regalo. Oiga, y respecto a este año, ¿considera usted que han aumentado las ventas de los locales también respecto a los productos que ofrece para el Día del Amor? Yo creo que sí, porque cada vez, como dice la señora acá, cada vez habíamos más enamorado. O haber enamorado, o otra cosa que es bonito en este tiempo regalar el Día del Amor. Siempre tengo entendido que a las mujeres les gustan alto los peluches. De hecho, les regalé anterior ya, antes, otro regalo. Que ese para mí era un regalo especial. Pero estaba por ahí que quería un peluche. Pero ahí andamos comprándolo. ¿Qué panorama tiene preparado para esta noche? ¿Algo especial? ¿Alguna cena romántica? No, no, no. Bueno, salir a comer algo. Eso sería. ¿Aprovechar las cámaras para enviarle un saludo a su señor? Sí, sí podría ser. Que hagas torta rica, que está haciendo torta. Que yo traigo un pesito de torta, dígale a la noche. ¿Cuál es el nombre de ella? Fresia. Carrasco. Fresia Carrasco. Que la quiero mucho, que la amo y que siempre voy a estar con ella. ¿Este es el regalo? Este es el regalo. Nosotros, ahora por lo menos se ha movido. El año pasado fue full, por el hecho que estábamos en el mall. Pero los clientes así están llegando y bueno, ahora van a saber dónde vamos a estar ubicados nosotros. Tenemos regalos exclusivos para todo el año, para que saluden. Y se acerquen al local. Acá hay de todos precios. Uno se molda a lo que quiere el cliente también. Porque hay personas que quieren, no sé, regalar unas 20 rosas. Hay otros que quieren regalar 3. Ahí hay que ver, acomodarse al cliente y que lleve al gusto de él. A todas las personas que están de aniversario, de cumpleaños, que de repente los hombres son muy exclusivos para regalar. La verdad que cuesta un poco regalarle a los hombres. Pero con un buen desayuno express van a quedar súper bien. Consiste este desayuno. El desayuno express es una bandeja que lleva, no sé, pues el tazón, la taza, la cuchara, el pastel, pan, mermelada, mantequilla, azúcar, té, café. O sea, está bien variado el desayuno porque si no le gusta el té, toma café. Leche, fruta, yogur, es un servicio a domicilio, sí. ¿Es otra alternativa? Es otra alternativa que se tiene acá. Sí. Para que salgan un poquito de lo común de las flores. Y la alternativa también buena para los hombres. Y para los aniversarios también pueden regalar que tenemos el desayuno doble para las parejas. Jardín Encanto Floral, local, estamos en Serrano 643. Bueno, coméntanos acerca de este día tan especial, día de los enamorados. Día especial también para decirle cuánto quiere a tu novia. Bueno, tú mismo lo dijiste. Es un día muy especial, un día muy hermoso a nivel nacional, en el mundo entero. Bueno, y aprovechar las cámaras y todo el público que nos está mirando, a través de estas lindas flores, de este oso, con el corazón. Desearle lo mejor a mi polola, que la amo mucho. Y bueno, que sigamos por siempre, por siempre, todos los febreros, los 14 de febrero juntos.